Música Estamos en comunicación telefónica, para mi es un placer hablar con Melina Petrielli que está llegando este 21 de mayo con la obra Los Perros y un gran elenco Melina, bienvenida a Rosario, bienvenida a Dejaú, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de que falte muy poco para estar por allá con esta obra fantástica Los Perros Melina, vos sabés que cada vez que llega una obra teatral a la ciudad todo el mundo dice, por lo menos la gente que ha entrevistado, ¿no? Rosario es como una bisagra, si nos va bien acá está buenísimo porque sabemos que nos va bien en todos lados ¿Es un poco así? ¿Lo vivís un poco así? ¿Qué hablan entre ustedes cada vez que se nombra Rosario como un lugar? No, la verdad que no sabía de que se decía eso La verdad es que fui, que fui con Bajo Terapia Hace mucho fui con una comedia El Tenor, con Yanola Siempre tuve la alegría y la suerte de que hemos sido muy bien recibidos y el plus de ir a Rosario, que es una ciudad hermosa, con gente hermosa así que siempre sabe cuando uno lo enciende y lo pone contento la posibilidad de ir allá y así con teatro, que es lo que más nos gusta así que estamos con mucha manija, como decimos, nos vamos, nos vamos a Rosario después ir a comer al río y eso es una fiesta así que estamos con esa vibra Meli, Los Perros está catalogada como una comedia dramática y yo, a mí me dio la sensación por lo que estuve investigando, viendo y leyendo que es más dramática que comedia Bueno, no sé, esto creo que es una apreciación también subjetiva de acuerdo a cada uno desde donde vive la experiencia y en donde te resuena tiene momentos, las situaciones dramáticas siempre también son abordadas a veces desde el humor entonces es una manera de transitar, de hacer catarsis y de comprender o atravesar ciertas experiencias y situaciones creo que la hora pasa por momentos de mucho humor pero porque llega a ese borde, ¿no? a ese límite en donde no podés creer lo que está diciendo o lo que está pasando pero puede ser que por momentos uno dice no, yo arranqué así, pim, pum, pam y después me fui guisada, me fui llorando hubo otro, decidió modificar algo sí, yo también a veces voy variando a veces siento que se está más desde el humor pero por eso creo que, viste, que como todo es movimiento y no siempre estamos de la misma forma de acuerdo a cómo te pega una película que a lo mejor la viste y la volvés a ver en otro tiempo y dices, ay, pero yo pensé que era más humor de comedia que drama y de golpe te puede pasar otra cosa depende del espectador ¿Cómo es Laura? ¿Cómo es tu personaje? Laura es una mujer que cumple 40 años y que está sumergida en su vida cotidiana y en el día de su cumpleaños le sucede un encuentro con una persona que le murmura algo del oído que la corre del lugar en el que ella estaba acostumbrada a estar entonces Laura creo que va teniendo de a poco como un pequeño a gran despertar de animarse a salir de esa rutina y de esa comodidad y ese orden en el que está podemos decir que es un poco sobria, es miseria quizás hasta este porque es un día muy bisagra en el día de Laura es como que empieza una manera para querer poder dar el salto y ser más autónoma y soberana y que se ponen en sus decisiones como cómo queremos vivir y evitar este mundo se van siempre como a una conversación más por arriba sin profundizar con mamás del tiempo bueno, los perros, ¿no? en realidad se trata de eso arranca muy bien y yo creo que es fascinado por su vínculo y su historia con los perros es verdad que son fascinantes yo ahora que tengo a mi perro justamente con la coincidencia de cuando se hizo ensayar esta obra un cachorro y es muy loco cuando uno se vincula con estos animales y mi suegro, el personaje de Claudio y Emilio no hace más que hablar de su vínculo y de su pasión y amor y todo gira en torno a eso de muchas cosas que no se dicen es como ver un hombre que no se vincula a lo mejor es el afecto con sus seres queridos pero de golpe lo ves con los perros y es un amor claro y eso es pura nada más parecido a la vida real, digamos tal cual, entonces es el momento donde quiero poder conversar conversar también poniendo confrontar porque qué miedo también tenemos al silencio y a la pelea desde la confrontación de discutir sobre lo que uno piensa, lo que le gustaría, aunque el otro no esté de acuerdo, ¿no? Pero poder dialogar, porque el diálogo creo que tiene que ver con ese intercambio, que no es una descarga, vos hablamos, yo te escucho, te escucho, te escucho, y después chau, 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 chau. Me parece que cuando podés conversar y dialogar con el otro, que te escuche, que te la devuelve, es ahí en donde aparece la posibilidad de algo, ¿no? Que sucede en el descubrir, como cuando escuchás una música que te conmueve, o lees un libro, son esos pequeños movimientos sutiles, pero que de golpe te llevan a dar un paso y luego estás como queriendo dar ese... Sí, aparte esas confrontaciones, esas confrontaciones por ahí que muestran otra perspectiva por ahí a la de uno, que también despiertan cosas. Y bueno, porque el marido después le devuelve a una que ya ni se la espera. Pero la vamos a dejar ahí, no la vamos a espolillar. Esto ya está buenísima también, de cómo te lleva a animarte a discutir, pero se trata de eso, necesitas... no sé qué toma esto ahora. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Meri, ¿cómo te pusiste a hacer la composición de este personaje? ¿Te basaste en alguien? ¿Te basaste en alguna experiencia? Porque hablás de una persona de 40, que viste que todo el mundo dice, che, los 40, una bisagra, igual que los 50. Viste, cada década es una bisagra para en algún momento de la vida. Y los 40, hoy por hoy, te hacen cruzar por ahí, socialmente hablando, una bisagra. ¿Cómo te armaste el personaje? ¿Te basaste en algo? ¿Leíste algo? ¿Te inspiraste en alguien? Me parece que uno particularmente fue entrar en el... Primero me costó, su vida tenía como cierto... Iba más como al enojo, ¿no? Cuando transitaba a Laura. Y el desafío era poder compartir y transitar lo que le pasa a ella, que no desde la ira y el enojo, sino desde la ilusión de lo que ella descubre, y querer estar en... Entonces, era más extendente. La experiencia, sí. Bueno, los años, y si estás conectada, conectado con lo que hacés, y cuando te la pusiste, digo, que te equivocaste, pudiste pedir perdón, pudiste darte cuenta. Cuando ves que hay cierta evolución en tu vida, creo que son bisagras maravillosas, que llegan y que son bienvenidas, y te agradecen para ir por más. El tema es cuando no te das cuenta que estás en una bisagra, ¿no? Porque son oportunidades, cuando no la ves, y después pasó mucho tiempo y la viste, o no, porque hay personas así como... Dicen que no conocieron nunca el amor, que nunca se enamoraron. Sí, las famosas serendipias, viste, que pasan y si las agarraste... Claro, porque me parece que así es la vida, ¿no? Sí, tal cual. Las oportunidades están todo el tiempo en movimiento, depende de qué ves, cómo lo ves, de dónde estás parado, cuáles son tus circunstancias. Entonces, me parece que la obra invita un poco a reflexionar sobre las circunstancias desde donde uno elige. Entonces, creo que eso es lo lindo, desde la experiencia de uno, y lo que uno se imagina, y de jugar también. Ah, bueno, es cierto, si yo quisiera hablar inglés, ¿sí no vivir así? ¿Qué? ¿Tal cual? No, sí, podría. A ver, el tema es tomarse la decisión y el coraje, y decir, bueno, está bien, me voy, a ver, ven, no, no, digo, tiene que ver con todos esos grandes movimientos que uno te animase a decir, bueno, a ver, ¿y yo qué haría? Ahí es animarse a jugar, y después ver el entorno. Y romper el estado de confort. Siempre, me parece que cuando uno está cómodo, hay que ponerse un poquito alerta, por eso el ritmo que implica ir también a esos espacios de incomodidad, pero bueno, para poder estar en esos espacios de incomodidad y que se conviertan en experiencia, ¿no? En aprendizaje, tenés que también tener las herramientas como para poder transitar esos momentos, y no hay que estar siempre como a las piñas. Tal cual. Ya te invita mucho a, de hecho, todo lo que su suegro en descarga y dice, su mirada, tiene que ver más también con una mirada de poca comprensión, de poca empatía con el otro, de mucho recenso, ¿no? De juzgar, de opinar, cómo opinamos, estamos todo el tiempo opinando, todo el tiempo emitiendo juicio de valor sobre los demás. Coincido. Coincido. Méndi, te saco un cachito de la obra, estuviste haciendo muchas novelas muy exitosas, y quiero saber cómo ves a la telenovela argentina hoy por hoy en la televisión argentina, ¿no? Porque están muchos enlatados turcos, de acá, de allá, pero la verdad que hoy por hoy creo que el 99% de los argentinos extraña tenía la novela de las 2 de la tarde que yo sentaba a ver mi vieja mientras tomaba mate. Sí, lo que pasa es que ya no está más, es que somos uno de nuestras viejas, nosotros también nos sentábamos a esa hora a mirar una telenovela. Entonces es entender que la manera de producir y de ver ahora es costecentaje, elegís qué, cuándo y cómo ver. Es costecentaje de plataformas, entonces hay algo ahí que inevitablemente cambió. Lo interesante es ver en ese cambio cómo aparecen estas nuevas formas donde todo el material y toda la creatividad y todo el capital humano, un talentoso que tenemos se pone al servicio y lo consiguió de producir. Me parece que se trata de esto también y que pueda seguir estando en esa novela. A mí me encantan las novelas, la realidad, digo, por eso hay algo que ya no hay en ese público, me parece que se va a las 2 de la tarde. Bien, volviendo a la obra, para ir terminando las últimas dos, primero, ¿cómo ven la recepción del público? Porque son muy bien recibidos al final y aplaudidos de pie, ¿cómo lo viven ustedes? Mucha felicidad, Ana, mucho, muchas veces. Una fiesta compartida, nosotros desde arriba y el público desde abajo. Es ese rito maravilloso que sucede a través de ese encuentro. Que es único, inevitable y 100% necesario de la experiencia de estar ahí, de lo presencial de cuartida, de ambas partes, poner el cuerpo en la platea y poner el volver a celebrarnos haciendo teatro. Creo que en este momento también está teniendo como ese plus de lo que siempre significó, que por lo menos para mí, en cada función, es un rito hermoso que empieza cuando yo ya voy a estar en mi tiempo previo a Trazacamarines, para que ya me peiname, a conversar con Enoel, todo ahí ya, hasta que te fuiste. Estamos muy, muy contentos, porque es muy, muy hermoso lo que pasa, en las descargas caídas de la risa, la incomodidad que también provoca la obra, en cómo se identifican, cómo opinan, cómo opinan, o sea, lo que se escucha en público opinar, no iba a decir nada. Además, el picadero tiene esa maravilla de que estamos muy cerca la platea y el escenario, entonces, es muy difícil no escucharlos y no verlos. Claro. Y es muy genial, muy genial. Estamos disfrutando mucho, nosotros y el público. Creo que es lindo con lo que sucede. Totalmente. Esa comunión es impagable, ahora que se puede volver a disfrutar del teatro en vivo. Sí, así es. Mary, la última, antes de invitar al público, si me tuvieras que definir los perros en pocas palabras, ¿cómo lo harías? Sí, sí, te diría, no sé, porque es una comedia dramática que te va a invitar a reírte, a pensar, y a preguntarte cómo y dónde querés vivir. Bien. Para finalizar, antes de agradecerte, invitame a la gente que este 21 de mayo vaya al Teatro de la Comedia a verlos. Bueno, este 21 de mayo esperamos a todos los rosarinos del Teatro de la Comedia a divertirse, a emocionarse y a pasar la bomba con esta obra Los perros y con mis compañeros talentosísimos que vamos a estar ahí para celebrar el encuentro del teatro también. Melina, muchísimas gracias, para mí un placer poder hablar con vos. Gracias a vos por tu tiempo y con la disponibilidad. Bueno, nos veremos allá. Nos vamos a ver allá, seguramente que sí. Dale. Te mando un beso. Un beso enorme, gracias a vos. Chau, chau. 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 Chau.